Un año después el trabajo continúa, no ha terminado la recuperación. Esto me recuerda a la catástrofe de 2009 de Áquila en Italia, porque 10 años después la ciudad no está reconstruida totalmente. Y concretamente en Bélgica hay zonas como Verviers donde hay trabajos de infraestructura colosales, todas las indemnizaciones, los seguros por hacer. Esto demuestra que nuestras sociedades no están preparadas para reaccionar. La resiliencia de nuestras sociedades no está organizada y es una de las enseñanzas que debemos extraer. Desgraciadamente el ciudadano está un poco más concienciado, pero he comprobado que había políticos que al día siguiente de la catástrofe estaban dispuestos a volver a construir en las mismas condiciones. Y sabemos que hay zonas selladas, hormigonadas, que no pueden recibir tantas lluvias. Y una de las conclusiones sería, vamos a revisar nuestras políticas de gestión del territorio. Sin embargo, algunos están dispuestos a seguir igual que antes y esto es inquietante. El reto de la adaptación ha sido el pariente pobre de las políticas climáticas. Simbólicamente era una forma de reconocer el fracaso de nuestra política de atenuación o de mitigación. Sin embargo, ya no hay elección. Debemos preparar la resiliencia de nuestras sociedades. Gracias. Gracias.